¡Hola chicos! Aquí estamos en planta a ver sus zombies que aquí ya no encuentro ningún... ¡Ay! ¡Justo detrás mío! Detrás mío, bueno. Entonces, vamos a seguir buscando zombies, de hecho porque están dejando la... ¿Qué es esto? ¿Va a hacer? ¡Ya! ¡Olega 2! Ya, bueno, entonces voy a ir donde está mi amigo Que aquí tenemos una planta que ya son las mafias ¡Achito! ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando me están disparando ese canto era de desviar ¡Ya, bueno! Seguimos buscando zombies ¡No hay por allá! ¡Ya! Por aquí están los zombies natos ¡Ach! ¡Ten rato me pillan desprevenido! Y alguien me está disparando ¡Ach! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Ay, Dios! ¿Dónde? Oye, pero necesito una... Como una... ¡Ujitazo! Porque esos me dan vida, pues ¡Ach! ¡Chuta! ¿Me están matando? ¡Me están matando! ¡Ya! Me perdí mucho de mis amigos ¡Ya! No sé dónde estoy ¡¿Dónde estoy?! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah, ahí! Alguien ha muerto Ya, bueno Vamos a matar a los zombies Desde aquí arriba Allá tenemos el... No sé si ustedes lo vieron Pero teníamos el canto así de corriente ¡Que está ahí! ¡Está ahí! ¡Ya! ¡La planta conmigo! ¡Está ahí haciendo la espuma! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Ya, por si acaso es un zombie! ¡Dale, si ando por si acaso! ¡Dale, si ando! ¡Ya! ¡Vadó! ¡Vadó! ¡Oye! ¡No me ha dado una vida! ¡Vadó! ¡No me ha dado una vida! ¡Ya, hay que... ¡Vaya! ¡Bien! ¡Ya, bueno Y si nos... ¡No! Y si nos caemos Desde aquí No nos hace daño ¡A Mr. ¡Oh! Ya bueno No hay casi ningún Sombro aquí Hay una parte donde hay muchísimo Me mataron Me mataron Ya es Es el revives Ya he sobrevivido Y un mal porque no te voy a morir Y de repente yo fui el único que había sobrevivido ¿Qué? Ya Tengo muy poca vida Oye Oye ¿Viste otro? No me da vida Mira Oye Oye ¿No veis que yo te mato? Entenad no se puede matar Oye ya pongo No me hace nada Ya Oye Ya 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 Oye No me hace nada Algo, ser un cañón, un cañón que va a ser este. Alguien ha caído. Nos están atacando el jardín. ¿Qué? ¿Se me van a matar? ¡Ya! ¡Dame vida! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! Me mataron a mí, ¿eh? Ya, todos morimos. En serio todas las muertes Ya, el equipo que da... Si, nos matamos En serio todas las muertes